La voy a hacer que la voten hoy mismo. Me arde, me quemo, por favor, ayúdame, ayúdame, es que me arde mucho. Yo ya no lo soporto, no sé, ayúdame, ayúdame. Vas a ver que te van a votar, por inocerir en tu trabajo. Te van a caer súper bien las chicas, son súper lindas. Eso es para eso. Sí, por favor. Buenas tardes. Hola. Hola, chicas. Por favor, se acercan que les voy a presentar a la nueva especialista. Ella es Rose. Rose nos va a ayudar en todas las áreas aquí en el local. Ella sabe maquillar, sabe peinar, sabe hacer uñas en todas sus técnicas. Sabe también pedicuras, sabe extensiones de pestañas y todo lo que es cejas. A pesar de que sea una niña que tiene recién 19 años, es una chica muy preparada, les cuento. Ya vi todos sus trabajos, me encantaron. Y bueno, pues simplemente ella lo que viene a hacer aquí es hacernos crecer más. Recuerden que hemos estado full y que hemos necesitado ayudas, que incluso yo he tenido que estar trabajando aquí con ustedes. Entonces, bueno, pues Rose va a ser parte del equipo. Quiero que la traten súper bien, quiero que le indiquen las cosas y si ella no sabe algo, quiero por favor que la guíen. ¿Ya? Se pueden retirar. Por favor, Yulita, quiero que te quedes aquí. Bueno, Yulita y Rosita, te cuento. Ella es mi prima y es mi mano derecha aquí cuando no estoy. Muy bien. Bienvenida, Angelitas. Bueno, mi corazón, vamos porque te voy a enseñar las instalaciones para que conozcas todo, ¿ya? Ok. Va. ¿Y esta qué se cree? Que nos viene a quitar el puesto de disca sabiéndose de todo. Yo no sé qué es lo que está pensando. Nos va a quitar a las clientes. Yo creo que sí, la verdad. Ay, no seas exagerada. Ella también necesita trabajar. No, pero igual. No, no sé. No me parece. No me agradó. Hay que conocerla primero. Bueno, Rosita, esta es tu área de trabajo, ¿ok? Yo ahorita me voy a hacer unos procedimientos con una clienta. Y bueno, cualquier cosa que quieras, tengas alguna duda, ahí están las chicas para que les consulte, ¿ok? Me parece muy bien. Ya, listo, mija. Voy a trabajar, ¿ya? Hola, chicas. ¿Será que me podrían ayudar diciéndome dónde están las cosas de las uñas? Están allá. Búscalos tú mismo. Bueno. ¿Pero por qué la tratas así? Ay, Micaela, cállate. ¿Sí? Por favor. No, es. Es que hay que conocerla primero. No, cállate, si no te hago votar así como hice votar a las demás. No me parece. Recuerda que Angelita es mi prima y ella hace lo que yo le digo. Tienes que aprender a conocerla primero. No me importa, no. Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Será que vos vos vas a sentar en esta silla? No, ese asiento está ocupado. Pero si no hay nadie. Pues ahí van mis piernas. O comes parada o te vas a comer allá afuera. Ay, no. No creo que ya te estás pasando. Bueno, como tú no veo que no me vas a ayudar en nada, te voy a decir a ti. Lo que tengo planeado es cambiarle el removedor por el asiento. No, Yuli, tú te ya te estás pasando. Esas cosas yo no voy a hacer. Ay. Bueno, entonces lo haré yo sola. ¿Y qué le puede pasar algo a la clienta? No me importa. Yuli, si Angelita se entera de lo que piensas hacer, te va a votar. Si supieran que yo aquí soy imprescindible en este local. Porque sin mí este local no funciona. No te confíes mucho. No sé por qué las chicas se portan así conmigo. Si yo lo único que quiero es hacer compañerismo con ellas. Rose, ¿qué haces comiendo aquí? Es que no había espacio adentro ya. Entonces ya me vine a comer acá. Adentro nosotros tenemos cuatro sillas. Una silla para cada especialista. No, es que no. Ya no vi a dónde sentarme. No, claro. Ya vengo. ¿Y tú por qué tienes los pies ahí? Te pasas. ¿Cómo puede ser posible que Rose esté comiendo afuera cuando hay un espacio para que ella se siente? Yo pensé que Rose había ido a almorzar afuera. Ella no dijo nada. Seguramente está comiendo afuera porque no se siente en confianza con nosotros. Recuerda que es nuevo. No sé. Algo raro. Algo está raro. Ay, Dios mío. No sé, algo raro está pasando aquí. Que se comporten así no me parece normal. Y aparte de eso, ¿por qué las chicas no están durando aquí en el local? A los pocos días se me van. Tendré que estar más pendiente de las cámaras definitivamente. Tengo que estar pendiente de las cámaras, sí o sí, porque algo raro pasa. Bueno. Nadie se va a dar cuenta. Voy a hacer que la voten hoy mismo. ¿Qué se cree? ¿Puede venir? Y quitarnos el puerto. No. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, quiero que me cambies de color de ondas. ¿Esto es semi? Semi permanente. Ok. Ajá. Ok, estoy bien. Ya tienes mucho tiempo trabajando acá. Sí, le cuento que, bueno, ya tengo bastante tiempo en esto que hago, pero aquí soy nueva. Realmente. No se me mueva para poder colocarla bien. Es que tengo una sensación muy franca. No, pero tranquila, es removido. Esto no le afecta en su piel. Solo removerá de las manos, ¿no? No sé, es como que quema un poco, no sé. Arde, me está como ardiendo un poco. Es normal. Es normal que sientas un fresco, pero no quemas. No quemas, tú tranquila. No sé, esto me está quemando, me arde. No. Sí. No, es removedor, de verdad. No, no, esto me está quemando, me está hirviendo. No sé qué me pusiste, por favor. Me arde, me quema, por favor, ayúdame. Ayúdame, es que me arde mucho. Ya no lo soporto, no sé. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, sécame esto. Por favor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿Pero qué hiciste? Por favor, ayúdame. Levántate, no sé, me arde. No, tú ya sabes mucho. Sécame esto, por favor. No, no, ya, ya, ya le ayudo. ¿Qué pasó, Yuli? ¿Por qué me mandas a llamar? Es que está bueno para nada. Viene y le pone algo en las uñas a la clienta que, no sé, le ardió. No sé si fue que le puso ácido o no sé. Pero mira, yo solo le puse removedor. Pero... Pero... Yuli... Le han cambiado las etiquetas. Ah, eso yo no sé. No puede ser, Dios mío santo. Ya regreso, voy a revisar las cámaras. ¿Pero por qué? ¿Vas a revisar las cámaras? Si ya te estoy diciendo lo que está pasando. Voy a ver las cámaras y punto. Igual, no sé para qué las va a revisar si igual esas cámaras no valen. Vas a ver que te van a votar por inepta y no servía en tu trabajo. Bueno, chicas. Acabo de revisar las cámaras. ¿Tienes algo que decirme? No, claro que no. ¿Te acuerdas que las cámaras estaban dañadas, no? Claro. Yo las hice arreglar. ¿Ya? Y vi lo que hiciste, Yuli. Porque, ¿sabes qué? Me pareció muy raro que no dejaras que la chica coma ahí. Porque fuiste tú la que hizo eso. Fuiste tú la que cambiaste el ácido. ¿Cómo puedes hacer eso? Estás maltratando a una clienta. Es que ella nos iba a quitar el trabajo. ¿Qué les va a quitar el trabajo? Tú eres una mujer capaz. Tú eres una mujer que podrías trabajar sin ver y querer opacar a otra. Todas las personas podemos sobresalir. Sin hacer de menos a nadie. Cuando empezaste a trabajar conmigo, ¿te hice sentir mal alguna vez? A pesar de que no supieras hacer las cosas. Te enseñé, te guié. Y es como, ¿me pagas tú? Es verdad. Pero perdóname, por favor. ¿Qué perdóname? No, Yuli. Te has abusado de que eres mi prima. Te has abusado. Porque ninguna chica está durando aquí. Porque a las otras las tienes casi que amenazadas. Llegas tarde y haces lo que te da la gana. Simplemente porque yo soy tu familia. Yo te pago igual que a todas las chicas. Esto no puede ser posible. Así que, por favor. No, no. No me voy. Te dije que no, Yuli. Sin mí este local no va a ser nada. Me voy. Nadie en este mundo es imprescindible ni irreemplazable. Lastimosamente, por aquí pasan muchas personas. Simplemente les digo, dejen su huella, chicas. No se porten mal. Porque puede ser que ahorita estés aquí y mañana te toca ir a otro lugar y seas tú o tú la nueva. Entonces, vamos a poner todo el empeño. Pongan todas las ganas. Recuerden que hoy día estamos arriba y mañana podremos estar abajo. El mundo da vueltas, ¿ok? Bueno, chicas, vamos. Gracias.